Bueno, estamos hoy a 9 de enero, vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos hoy en tu presencia, le pedimos que nos ilumines, que nos guíes, que nos des tu palabra, que nos permitas entender tus mensajes, saber transmitir lo que quieres que digamos y que todo lo que hagamos venga de ti, Señor, y nos acerque a ti. Amén. Bueno, pues hemos estado tratando de hacer... Bueno, estudiamos... Sigue tú, sigue tú. No, que desde que empezamos este programa, que hemos querido hacer como un recorrido llevando un poco el ritmo de lo que se va viviendo a nivel de la iglesia y todo, entonces que me parece genial que estamos como empezando este año y vamos a poder hacer ese recorrido nuevamente. Pero no sé tú que... Sí, realmente me parece que es buena la introducción que acabas de dar. Nosotros hace un año, el miércoles de ceniza empezamos un trabajo un poco guiado en este sentido, pero digamos que la iglesia tiene tanto contenido que no es volver a hacer el programa, no es volver a iniciar o que digamos que a partir del miércoles de ceniza vamos a repetir los temas, sino que creo que vamos a ahondar un poco en cosas que vamos entendiendo. Entonces, venimos trabajando un poquito estos dos programas pasados en qué es lo que estamos iniciando, cómo inicia ese año litúrgico que aún no es el primero de enero que inició, sino que inició con la... Con el aliento. Exacto. Se inicia el año litúrgico como tal. Exacto. Entonces lo iniciamos en diciembre y pues digamos que la idea es ahorita empezar a mirar qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos celebrando y por qué. ¿Sí? Y me gustaría, Anata, resaltar para los que lleguen hoy a escuchar, los que pronto no hayan estado en el programa pasado, resaltar un elemento fundamental porque en el programa pasado, y si no lo han visto, los invitamos a que lo busquen, porque en la página de... En el YouTube de Libertad FM están y próximamente vamos a empezar a montarlos también en nuestra página Levantando el Velo en YouTube. Allí los vamos a editar para de pronto hacerlos un poco más ágiles y resaltar como los aspectos que vamos hablando que nos parecen más interesantes, pero si quieren ver el programa completo, simplemente buscan las fechas anteriores. La semana pasada, que empezaba... Hicimos como un recorrido rápido por todo lo que es el año litúrgico, resaltábamos que en realidad lo que se celebra es un gran acontecimiento y digamos es como diferentes facetas, momentos, pero todo está referido a un gran acontecimiento que es la buena noticia, que es el evangelio, que quiere decir buena noticia. Es ese gran acontecimiento que es que Dios se hizo hombre, vino porque necesitábamos ser rescatados, y se hace hombre para cargar sobre sí las consecuencias de nuestros pecados y abrirnos la puerta de regreso al cielo, ya no solamente como criaturas, sino ahora en una calidad nueva, porque al él hacerse hombre y vencer el pecado y la muerte, al él haber resucitado, además eleva a la humanidad, a la categoría de hijos de Dios. Nos abre la posibilidad de regresar al Padre y de ya no ser criaturas, sino ser hijos adoptivos, hijos de Dios, al ser hermanos de Jesucristo, hijo único de Dios y Dios verdadero a la vez. Entonces todo el año litúrgico lo que va a tratar es de desempacar ese regalo, de levantar el velo sobre ese gran regalo, esa realidad, esa noticia que es la encarnación, luego la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces todo el año litúrgico es realmente, gira en torno a esa realidad. Y por eso dice que estas fiestas del principio del año litúrgico, que también de cierta manera coinciden con el final del año calendario que usamos en Occidente, giran en torno a ese misterio de la encarnación. Dios se hace hombre. Y que hemos reflexionado, si tú miras, pues estábamos preparándonos en el Adviento para ese gran acontecimiento. Decíamos, vamos a prepararle nuestro corazón para que ese sea el nido, la cuna donde él pueda nacer. Vamos a preparar nuestro corazón para que él pueda nacer así como la humanidad de alguna manera sin saber estaba preparándose para ese gran acontecimiento o sabiéndolo, porque el pueblo de Israel pues era profeta anunciando que iba a venir un salvador y que iban a ser en Belén y que eso venía anunciándose y anunciándose y la humanidad preparándose para poder recibir ese regalo. Entonces estos acontecimientos de final de año a calendario, inicio del año litúrgico, que arrancan con la Anunciación, la Navidad y ahorita la gran celebración de este fin de semana que acaba de pasar, que es conocido como la Epifanía. Pero eso es conocido por nosotros como Epifanía, para los que no hemos estado estudiando el tema, solamente se celebran los Reyes Magos y depende del sitio, se celebran sin ningún tipo de relevancia, casi que en España sabemos que ahí es donde entregan los regalos, acá en Colombia, bueno, sí llegan los Reyes Magos, pero pues no, uno no sabe ni por qué, ni qué son, y en la misa te hablan de Epifanía y uno dice, pero esto no. Entonces, yo creo que es lo que vale la pena empezar a explicar de qué estamos hablando. Exactamente. Entonces, bueno, ahorita, digamos que para cerrar la idea que estaba tratando de comunicar, yo quería decir que lo que se vive en esos momentos de final del año calendario nuestro y principio del año litúrgico están íntimamente relacionados con una realidad que es la encarnación, es decir, Dios se hace hombre, ¿sí? Y, bueno, la anunciación es, a María se le anuncia, va a pasar esto, ella acepta corriendo todos los riesgos que eso le implica, que lo hemos hablado y tú lo hablabas de una manera que me pareció muy, muy interesante para mirarlo, ¿a qué se está arriesgando ella cuando hace sí? Los invitamos a que miren los programas anteriores porque no podemos repetir todo y que sea un motivo. Luego, viene el hecho en sí, se encarna, nace, es el Dios, el creador de todo lo que existe, el que siempre ha existido y nunca dejará de existir, se encarna en un bebé, un bebé que al mismo tiempo, tú también hablabas de eso, de cómo María es hecha parte esencial de ese proceso de salvación porque es en ella que él se encarna, ella va a ser la mamá que le va a dar de comer, él va a necesitar de ella, como todo bebé, necesita ser cuidado, él tiene que ser atendido, tiene que ser alimentado, cambiado, él va a necesitar de una mujer, de un ser humano, una mamá que va a cuidarlo, protegerlo y de un papá, San José, que va a ser las veces de papá y que va a cuidarlo, que va a atenderlo, le van a dar calor, le van a dar comida, le van a dar protección, lo van a cuidar para que pueda crecer, claro, ese es un misterio, ese es el misterio que hemos estado estudiando y mirando, o sea, misterio, volvemos e insistimos, es algo que no conocemos del todo, pero que podemos ir avanzando, que podemos ir penetrando, que podemos ir levantando el velo para conocer mejor, para comprender mejor y viene el momento en que para toda la humanidad empieza a hacerse el anuncio, va a haber cierta claridad, se va a dar a conocer la noticia, ese darse a conocer, que nos decía uno de nuestros compañeros de camino, nuestra comunidad decía que precisamente estuvo en misa y decía el padre en la misa, dijo, epifanía quiere decir levantar el velo, epifanía quiere decir dar a conocer, descubrir algo que está, que pronto está oculto, algo que no se conocía, darlo a conocer, epifanía quiere decir que Dios se es reconocido en ese, primero en ese bebé, vienen unos sabios de oriente, que es parte de lo que tenemos que empezar a hablar hoy, vienen unos sabios de oriente, que tú nos puedes contar un poco más, toda esa historia, viven unos sabios de oriente que no eran judíos, pero ellos viendo las estrellas saben que van a ser un rey, un rey muy importante, tan importante que ellos se toman la molestia de viajar desde sus tierras muy lejanas, porque quieren ir a adorar a ese rey, entonces ahí vamos, ahí vamos explicando qué es epifanía. Sí, pues digamos que yo completaría un poquito la información en que la iglesia católica habla de tres epifanías, entonces estamos hablando, una de ellas o la primera, dependiendo de la fecha, viene a ser la de los reyes magos, o la que conocemos tradicionalmente como los reyes magos, porque cuando revisamos digamos la Biblia como tal, nos hablan de unos sabios que vienen de oriente, como tú lo mencionabas, y hay que entender un poquito cómo es el lenguaje que es transmitiendo, entonces si revisamos un poquito, vemos unos elementos que hablan de tres personas, o comúnmente incluso pues tienen nombres que Gaspar, Baltasar, no sé, pero cuando uno revisa la Biblia pues no habla propiamente, son solamente tres, bien, hay uno morenito, hay uno que tiene una edad bastante avanzada, hay uno jovencito, no hay ninguna descripción de lo que tradicionalmente nos hemos visto, como en nuestra vida cotidiana, en Navidad y en esta celebración, porque pues tenemos en nuestros pesebres siempre esa imagen, y que de primeras cual va, yo recuerdo que en mi casa me decían que de primeras iba el viejito, yo decía, pero pues no tiene mucha lógica, porque es el que camina más despacito, pero así era, pero realmente cuando uno analiza, revisa, estudia un poquito el concepto, ¿qué está pasando? Está pasando lo que tú estás diciendo, nos están mostrando que el Señor se revela, que su nacimiento y su llegada se revela a toda la humanidad, ¿sí? ¿Y por qué decimos a toda la humanidad? Porque vienen de oriente, vienen de tierras lejanas, vienen de por allá, y ahí les llegó la noticia, les llegó. Pero espera, Nata, porque estabas diciendo que había tres epifanías, y nombra, entonces, para que las nombres, y luego ya retomes la de los reyes magos, ¿cuáles son esos tres momentos de descubrir esa realidad? Las tres epifanías que la iglesia católica celebra, porque pues las manifestaciones del Señor, pues hay otro tipo de manifestaciones, pero estas que llaman epifanías, es los reyes magos, el bautismo del Señor, como bautista, y la tercera, las bodas de Catá, esas son las manifestaciones del Señor, que se celebran como una epifanía. Y bueno, digamos que lo que yo quería ahondar un poco es, es como en el significado de lo que se celebra. Entonces, digamos, conocemos una historia que le avisaron a Herodes que había nacido un rey, que le avisan a ellos mismos, ¿no? Le avisan los reyes magos. Llegan de tierras lejanas, y es que sabemos que nace un rey, pero ¿cómo así? Si yo soy el rey, ¿no? Y les pide que vayan y busquen. Nos muestran que ellos seguían con una estrella, y claro, tiene que haber, hay una manifestación exactamente en detalle, cómo fue la estrella, cuántos eran, si eran tres, si no eran tres. Pero hay una manifestación donde toda la humanidad tiene la posibilidad de saber, o el Señor se está relevanendo, que nació, que llegó, que llegó por fin, el esperado, el más esperado. Es que debe ser muy interesante como haber estado en esa época en que fueron muchísimos años de espera, y muchísimas generaciones y generaciones y generaciones que anunciaban que iba a llegar un mesías alguna vez. Sí. Debe de ser muy emocionante, ¿no? Pues haber estado en esa época y tener esa posibilidad. Y esa es, se muestra, digamos, cómo incluye, ¿no? No, cómo, cómo de una vez en su nacimiento ya está incluyendo a la humanidad entera con ese, con ese hecho que, pues uno no lo conoce, pero no, no sabe qué es lo que le están diciendo. Señor, es todos los grandes, los viejos, los, los, los blancos, los orientados, los, los africanos, los de toda la humanidad, deben saber que el Señor llegó. Eso es lo que yo creo. Tal vez el pueblo judío pensaba, tal vez los judíos pensaban que el Salvador era solo para ellos, que ellos eran el pueblo escogido de Dios, y que cuando viniera el Salvador iba a venir por ellos y para ellos. Pero precisamente aquí es donde empieza como a haber esas rupturas, porque al llegar estos, estos, estos sabios de oriente y adorar a, a, a ese bebé, están ellos siendo incluidos dentro de ese pueblo elegido. Se abre, se abre la salvación a toda la humanidad, que es lo que tú estás diciendo. Es muy interesante, Juliana, porque si uno se pone a ver la historia concreta, concreta de que el Señor nació, de que inicia su vida pública, de que muere, resucita. Después de eso, es que hay, todavía hay una discusión real entre Pablo y Pedro, de cuáles son, de que si es a todo el mundo, que si no es a todo el mundo, que si, si pueden ingresar, que si no pueden ingresar, que cómo ingresan, que a pesar de una cantidad de, de señales que vemos, que vienen muy atrás. Habría que ver si antes, digamos, de este, como tal, hay algo más que, que habla y que incluya toda la humanidad, que no haya seccionado, digamos, a, es, que es que solamente los israelitas son, son el pueblo elegido. Sí, muy interesante. Entonces, bueno, claro, estos, yo creo que, a mí me gustaría leer el texto, de Mateo, donde narra la, la llegada de los, de los, de los sabios de oriente, o los reyes magos, como los conocemos, para que, pues de pronto, si alguien nos escucha, miremos en, qué dice la palabra, cómo fue ese suceso, y en qué sentido, podríamos, comprender, que es una epifanía, entendiendo epifanía, como la, la revelación, de Dios se da a conocer, me pareció interesante, el catecismo, de la iglesia católica, dice, en el numeral, en el párrafo 528, dice, la epifanía, es la manifestación, de Jesús, como Mesías, de Israel, hijo de Dios, y salvador, del mundo, sí, es la manifestación, del Mesías, sí, Jesús, como Mesías, entonces, no sé si podemos leer el texto, y, y ver, de qué manera podemos, comprender, esta manifestación, cómo podemos, comprender, que Jesús, aquí se está manifestando, como Mesías, hijo, hijo de Dios, y salvador del mundo, yo tengo acá, bueno, es una Biblia, dice, Mateo 2, voy a leer, del versículo 1, al 12, Jesús, Jesús nació, en Belén, de Judea, en tiempo, del rey Herodes, unos magos, de oriente, se presentaron, en Jerusalén, preguntando, dónde está, el que ha nacido, el rey, de los judíos, porque hemos visto, su estrella, en el oriente, y venimos, a adorarlo, al oír a esto, el rey Herodes, se inquietó, y con él, toda Jerusalén, convocó, a todos los sumos sacerdotes, y a los maestros, de la ley, y les preguntó, por el lugar, de nacimiento, del Mesías, o sea, que Herodes, sabía, sabía la historia, sabía que había, estaban esperando un Mesías, ¿no? Y, ellos le contestaron, en Belén de Judá, pues así está escrito, por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo, eres la menor, entre las principales, ciudades de Judá, porque de ti, saldrá un jefe, que será el pastor, de mi pueblo, Israel. Entonces, Herodes llamó, en secreto, a los magos, y se informó, cuidadosamente, de ellos, sobre el tiempo, en que había aparecido, la estrella, luego los envió, a Belén, y les dijo, vayan, y averigüen, todo lo que puedan, sobre ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que vaya yo también, a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se marcharon, y la estrella, que habían visto en Oriente, iba delante de ellos, hasta que fue a posarse, sobre el lugar, donde estaba el niño. Al ver la estrella, experimentaron, una grandísima alegría, entraron en la casa, y vieron al niño, con María, su madre, se pusieron de rodillas, y lo adoraron, abrieron sus tesoros, y le ofrecieron regalos, oro, incienso, y mirra. Luego, regresaron a su país, por otro camino, pues les habían dicho, en sueños, que no volvieran, donde estaba Herodes. Palabra de Dios. Ya lo vamos, Señor. Entonces, digamos que, la razón por la cual, se comprende, este como un, ese darse a conocer, la realidad, de que Jesús, es el hijo de Dios, es precisamente, porque, estos, estos magos, estos sabios, ajenos a la cultura, israelita, ven una señal, ven una señal, y siguen esa señal, y ellos comprenden, que esa señal, está en el cielo, porque, anuncia el nacimiento, de un gran rey, y fíjate que Herodes, le pregunta a los sabios, y todo es, por el Mesías, o sea, en cierta manera, claro, él todavía, tiene miedo, porque piensa que ese rey, ese Mesías, va a tumbarle, su reinado, lo va, lo va, pero, pero están, pero entienden, que, que ese nacimiento, ese Mesías, iba a ser una persona, muy especial, y los reyes, le rindan, los, las ofrendas, que se le ofrecen, a los reyes, sí, no sé, de eso, propiamente, si, si tú pudieras compartir, un poco, bueno, por qué, o, qué has, o, qué has leído, qué has entendido, de por qué, a los específicamente, y no otros, por qué incienso, mirra, y, y oro, ¿no? Sí, pues, tengo, una, una parte de información, el oro, pues, digamos, que, que se refiere un poco, o sea, el oro ya era algo relevante, ya era, ya era impactante, y, y era valioso, sin embargo, me llamó la atención, cuando investigué, que el incienso, era más valioso, que el oro, el incienso, en ese momento, en esa época, era más valioso, y se usaba, solamente se quemaba, en algunas, algunas ceremonias, para, para elevar, pues, las, las oraciones, a los cielos, ¿sí? Entonces, por eso le regalan esas, digamos, esas dos, y la mirra, pues, es interesante, porque lo que, lo que, lo que leí, lo que explicaba, era, que era, es un recordatorio, de la muerte, ¿sí? Y, y como tal, en sí, entonces, es un recordatorio, de que ese, de que, el hijo de Dios, es hombre, ¿sí? Entonces, pues, pues, digamos que, pues, es curioso, ¿no? Que salga eso, en el evangelio, y por qué. Es interesante, que, de una vez, llega, como también, el anuncio, la profecía, digamos, con el regalo, están haciendo una profecía, la mirra, si mal no estoy, se utilizaba, como para embalsamar, los cadáveres, entonces, de una vez, le llega, con el oro, con el incienso, incienso, quiere decir que, es solo para las divinidades, el oro, pues, a los reyes, y la mirra, para enterrar a los muertos, es decir, de cierta manera, se está anunciando, este, este niño, pues, va a morir, y la muerte, tiene algo que ver, con todo el mensaje, que, que viene, viene el Mesías, viene el Salvador, y, está inmerso, en la muerte, o sea, tiene, tiene, como hombre, va a morir, no, no se sabía, pues, cómo iba a ser, la salvación, que el Señor, iba a, a lograr, para todos los hombres, pero, si es interesante, pues, este, este regalo, y esta mención, porque si viste, en el, en el relato, pues, no dice, que son malos, no dice, tantos, no dice todos, los otros elementos, que conocemos, pero en cambio, si menciona, específicamente, los tres, regalos, los tres regalos, es verdad, eh, ah, y quería, sí, quería mencionar, una cosa, de las que yo, había revisado, este, el, el mensaje que ellos, que ellos, mencionan, de, de Belén, viene de, de Miqueas, eso aparece en Miqueas 5.2, ese, ese que relatan, y tú Belén, que leíste, en Mateo, sí, viene de, de Miqueas, y la otra cosa, que quería agregar, es que de las trece, epifanías, tienen, eh, tienen unas, digamos, unas, unas asignaciones, digamos, se refiere a que, los reyes magos, es la manifestación, a los paganos, la epifanía, del bautismo del Señor, es la manifestación, a los judíos, y la epifanía, de las bodas de Cana, es la manifestación, a sus discípulos, para que, completemos un poquito, los, los temas, de las trece, epifanías. Muy interesante, entonces, fíjate que, investigábamos, tratando de entender, por qué, como que este fin de semana, se mezclaron un poco, las celebraciones, porque, se mezcló un poco, todo, lo que, se habla en torno, a la venida, de los tres, sabios de oriente, o reyes magos, con el bautismo del Señor, y tú nos has dicho, que esa es otra, de las epifanías, digamos, que celebra la iglesia. Estuvimos investigando, y, encontramos que, el seis de enero, sea el día, de la semana que sea, se celebra, los reyes magos, la llegada, de los reyes, a visitar, al, al bebé, nacido en Belén, y a llevarle los regalos, y, se acostumbra, que el domingo siguiente, a esa, celebración, se, conmemora, se, se, celebra, el bautismo del Señor. Este año, como el seis, cayó en sábado, el domingo siguiente, fue al día siguiente, domingo siete. Entonces, nos quedó como muy pegadas, esas dos, esas dos celebraciones, y, vi, que en distintos, inclusive, en la liturgia, a las horas, del sábado, hablaba, era del bautismo del Señor, del domingo, y, muchos sacerdotes, hicieron sus homilías, sobre el bautismo del Señor, pero otros, sobre los reyes magos. Fue un poco, para mí, yo sentía un poco, confuso, pero entiendo, pues, que fue la cercanía, esas dos fechas, el sábado, 106 de enero, se celebra, la epifanía, de los reyes magos, y el, el domingo siguiente, el domingo siguiente, se celebra, el bautismo del Señor. Características, en común, digamos, que yo analizaba, lo que tú dices ahorita, bueno, claro, a los, a los reyes magos, es decir, a los paganos, a los no judíos, una estrella, les anuncia, van a ser un rey, y de alguna manera, el pueblo judío, y la tradición judía, y todas las historias, van a ser, las veces, de un profeta, para los no judíos, un profeta, para todas las naciones, van a ser esa función, de anunciar, que viene un salvador, para toda la humanidad, los sabios de oriente, al aceptar ese rey, al arrodillarse, frente a ese rey, al brindarle regalos, están también, abriendo una puerta, para que el resto, de la humanidad, así no haya nacido judío, así no, entre a ser parte, de ese, de esa nueva familia, la familia, de los que adoran, a este, Dios hecho hombre, a este, Dios verdadero, encarnado, entonces, viene como, esa parte, muy interesante, tú dices, bueno, luego, Jesús se hace bautizar, yo siempre preguntaba, pero por qué, por qué, si Jesús, obviamente, no tenía pecado, el bautismo de Juan, era un bautismo, de arrepentimiento, de los pecados, él les decía, conviértanse, y los bautizaba, los bautizaba, sumergiéndose, en el agua, no los bautizaba, en el sentido, que nosotros, ahora conocemos, el bautismo, porque, nosotros bautizamos, por mandato del Señor, ir, y anunciar a todos, y bautizar, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, pero cuando Juan el Bautista, estaba todavía, no se conocía, ni al Hijo, ni a esa realidad, que Dios era Trinidad, y que había que bautizar, en el nombre de esa Trinidad, entonces, yo decía, Jesús, primero, no tiene pecados, entonces, porque va a ir a, a recibir un bautismo, de perdón, de los pecados, y segundo, pues, yo entiendo, la aclamación, que le hace Juan, le dice, no, no, es que, tú eres el que me va a bautizar a mí, ¿cómo que yo te bautice a ti? ¿no? yo me pongo en los zapatos de Juan, y lo entiendo perfectamente, no, pues, señor, es que, tú eres el que me tiene que bautizar a mí, el que, el pecador soy yo, sin embargo, Jesús, dice, no, sí, tienes que hacerlo, me tienes que bautizar, porque están pasando varias cosas allí, como tú lo dices, es el anuncio para el pueblo de Israel, porque Jesús, cumple con toda la ley, y la ley decía, sí, que, es decir, la ley decía que el hombre necesita arrepentirse de sus pecados, y, cuando él acepta, soy un hombre, está diciéndonos, soy un hombre, claro, él no tiene pecado, pero asume nuestra humanidad, yo soy un hombre con ustedes, yo soy un hombre para ustedes, yo soy un hombre, me someto a esto, y, el simbolismo del bautismo, que era por inmersión en el agua, esa inmersión es la muerte, o sea, yo, yo muero al hombre viejo, y nazco a un hombre nuevo, ¿sí? Yo muero, digamos, un hombre cualquiera, muero a mi pecado, y nazco un hombre, un hombre nuevo, Jesús dice, yo asumo la muerte, aunque no tengo pecado, y, y, y asumo una vida nueva, que va a ser su ministerio público, es la puerta de inicio, de su misión, a esto he venido, y, es el momento de consagración, y de inicio de esa misión, ratificado, además, por una voz, que todos oyen, y por un, y por el Espíritu Santo, en forma física, de paloma, que se posa sobre Jesús, y la voz dice, este es mi hijo, en quien tengo mis complacencias, este es mi hijo amado, mi hijo único, este es mi hijo, bueno, no sé, a ti, hasta ahí, eso que te hace pensar, Marta. Pues te iba a preguntar, porque yo, en algún momento, lo hemos, mencionado, lo hemos, lo he escuchado, que, como que adicional, el, el Señor, en ese momento, como que completa, o sea, como que purifica el agua, casi, para el resto, pero, explícame un poquito, porque eso no, 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 no lo entiendo. Es, es muy interesante, porque, yo decía, bueno, que, porque el Señor se sumerge, se pasan varias cosas, uno, él dice, yo acepto, morir como un hombre, aunque no tengo pecado, pero cuando él, que es el santo de los santos, acuérdate que, mira toda, el santo de los santos, y esas palabras, no son, utilizadas, sin, sin tener en cuenta, lo que significa, en el sentido de que, solamente el sumo sacerdote, una vez al año, podía acercarse, al lugar donde estaba, la presencia de Dios, el santo de los santos, es la presencia de Dios, se hace hombre, y él, se sumerge, en el agua, pero obviamente, al santo de los santos, sumergirse en el agua, está santificando esa agua, está purificando el agua, entonces, están pasando como, varias cosas a la vez, está, Jesús dice, yo acepto mi misión, la hago pública, Dios la hace pública, porque una voz se oye, y los que estaban, oyeron la voz, sí, y vieron la paloma, y, y Jesús, hace el acto de, de sumergirse en el agua, y salir nuevamente, y esa agua queda purificada, entonces, se inicia, el ministerio público de Jesús, desde ahí, es que los que oyeron, oyeron que es, que era Dios, claro, y Dios se habló, que este es mi hijo único, muy amado, fuera de eso, al él, sumergirse, su santidad, toca el agua, y purifica el agua, y en cierta manera, se abre, no en cierta manera, dice la narración, se abrieron los cielos, y se oyó una voz, que dijo, y descendió, el espíritu, en forma de paloma, se abrieron los cielos, para que podamos volver a entrar, los cielos, que cerró Adán, con su pecado, los cielos, que cerramos, cada uno de nosotros, además de haber heredado, ese pecado de Adán, con nuestro propio pecado, la puerta, que cerramos, Jesús la abre, y aquí se inicia, esa apertura, de esa puerta, y esa apertura, de esa puerta, se inicia, con el bautismo, de agua, que hemos de recibir, cada uno de nosotros, entonces, digamos que para la humanidad, se abrió, en ese momento, porque inicia el ministerio Jesús, para cada uno de nosotros, se abre, con nuestro bautismo, se abre la puerta, podemos ir al cielo, porque somos bautizados, necesitamos, ese bautismo, es condición, para entrar al reino, en los cielos, entonces, recibimos el bautismo, de esa agua, que él purificó, al sumergirse en el agua, y es como una relación, pensaba, en, en que es un, una escena, donde queda bastante clara, como, la persona, Dios, la persona, Jesús, y la persona, Espíritu Santo, como tres personas, independientes, exactamente, me parece, que es importante, verlo de esa manera, identificar, que son, esas tres personas, y que ahí, digamos, confluyen, para, tal vez, para manifestarse, como para esa epifanía, y para dar, como esa claridad, de, de quién está, y de quién llegó, claro, es como cuando uno, en algún momento, se da cuenta, de que le enviaron, ciertas pistas, y ciertas señales, porque, realmente, llega un momento, donde uno, como que se le da, como la claridad, de todo, aquí te lo dieron, con la voz, con todo, te lo dijeron, te lo, te lo mostraron, ¿no? Es que ese es mi hijo, ¿sí? Pero las pistas, venían, durante todo, toda la historia, del Antiguo Testamento, quién va a llegar, cómo va a llegar, qué va a hacer, ¿sí? Y, y fíjate que, hay un punto, de relación, entre, la epifanía, de los reyes magos, y el bautismo, de Jesús, también, en este sentido, de que, la salvación, para la humanidad, entera, viene a través, de Jesucristo, digamos, que es un punto, que es difícil, hoy en día, porque, hay una tendencia, que, ah, no, pues, todos los caminos, conducen, no, no, es muy claro, el Evangelio, digamos, que es bastante claro, las señales, son muy fuertes, mostrando, la que se encarna, sí, él cumple con la ley judía, él nace, inclusive, en Belén, como estaba planteado, por los profetas, y todo, pero él nace, para toda la humanidad, por eso, vienen los reyes de oriente, representando, al mundo, pagano, es decir, a todos los que no eran judíos, sí, vienen de todas, de diferentes latitudes, de diferentes lugares, adorar al Dios verdadero, él va a ser la salvación, de toda la humanidad, y no hay otra puerta, no hay otro camino, es que, eso es lo complejo, por eso tenemos que anunciarlo, por eso tenemos que hacer este programa, por eso tenemos que ir, a cada persona que podamos hablarle, del Señor, por eso tenemos que ir a golpear puertas, porque necesitamos, que necesitamos ser vehículo, de esa buena noticia, pero es Jesucristo, el único que puede, pagar por nuestros pecados, y abrirnos las puertas del cielo, no hay otro, no hay otro nombre, dado a los hombres, es solamente él, entonces me parece, interesante como esa conexión, porque fíjate que, si bien, pues desde el nacimiento, está empezándose a anunciar, oiga, si es desde el pueblo judío, pero es para toda la humanidad, ¿sí? Sí. Toda la humanidad, y no hay otro camino, no hay otro, ah, pero es que Buda, pues seguramente uno puede aprender, a portarse muy bien, si se desprende, todos los, los, apegos, que es un poco, pues usted puede vivir más tranquilo, sufrir menos, pero, la puerta del cielo, solamente la abre, él, ese, ese es el camino, para poder entrar al cielo, y él cruza por ese bautismo, también para modelarnos, es aquí, o sea, ustedes quieren ir al cielo, imítenme a mí, yo voy al Padre, yo vuelvo al Padre, imítenme a mí, ¿sí? ¿Qué hago? Yo me someto, pero voy a cruzar, triunfante, voy a resucitar, y ustedes que vengan conmigo, pues van a vivir esa misma transformación, ese mismo proceso. Sí, creo que, creo que, el mensaje es bien interesante, y cuando empezabas a contarlo, pensaba yo, es que tal vez, tal vez en la actualidad, las personas que no, que no nacen en una familia creyente, y se ha perdido como esa necesidad de, ¿por qué voy a necesitar un salvador? Como la conciencia de por qué voy a necesitar un salvador. Cuando uno ve la historia en la Biblia, como que, como que se anhelaba esa llegada, después de esa llegada, pues es, la salvación real, ¿no? Entonces, ver que de verdad ese era el Mesías, y quien venció la muerte por nosotros, y, y a pesar de nuestros pecados, y, y llevando nuestros pecados, ¿no? Y ahorita tal vez el, como que el triunfo, de este momento, del demonio, es, es que se ignore, como una necesidad, de algo más, de, como de la verdad, como de esa búsqueda, como la indiferencia, la indiferencia, ante la, ante, ante la necesidad, de un salvador, y yo creo que, cuando estudiamos, o cuando revisamos, como ese daño litérgico, como dices tú, y cuando revisamos cada paso, pues es muy interesante, porque es como que, las diferentes maneras, en que el Señor, nos muestra, que está presente, para que el momento, en el momento, en que por fin, le abramos el corazón, a entender, que necesitamos, ser salvados, Él está ahí, manifestándose a nosotros, en todo, en todo el momento, y en todas las circunstancias, eso, eso pensaba, mientras tú, contabas, como toda la historia, sí, y pues, me gustaría, también aquí, que leyéramos, ese, pues el momento, del bautismo, del Señor, también, para ver, pues desde la palabra viva de Él, que más luces nos da, y nos llega, pero, digamos que, este, este, este momento, por eso se llama epifanía, porque es como una revelación, de muchas cosas, de la realidad, digamos que en este momento, Él está aceptando su misión, Él está santificando, de esas aguas, se abrieron los cielos, el cielo que se había cerrado, desde Adán, y con nuestro pecado, se abre, y además, es como el anuncio, de que todas las cosas, van a ser hechas nuevas, es, es cuando Jesús, emerge del agua, sí, es como si empezara, esa nueva creación, la nueva creación, de la que hablamos, que, eh, inaugura, pues Jesús, versus, la antigua creación, que estamos hablando, cuando hablamos de la creación inicial, pues hablamos de Adán, y hablamos obviamente, de nuestra caída, y del pecado, de, de, de Adán, pero pues también, de, de, de nosotros, porque entonces dice, que por el bautismo de Jesús, fue manifestado, el misterio, de la primera regeneración, que va a ser, nuestro bautismo, empieza nuestra regeneración, empieza, con nuestro bautismo, empezamos un proceso, de transformación, vamos a ser rescatados, salvados, y vamos a ser, llevados a la dignidad, de hijos de Dios, por, por ese, por ese don tan grande, que él, nos ha dado, ¿sí? Y entonces vamos a leer, es de Lucas, tres, versículos, veintidós, y veintitrés, veintirés, es el versículo veintiuno, capítulo tres, versículo veintiuno, evangelio de San Lucas, dice, después de bautizar Juan, al pueblo, y a Jesús, aconteció, que mientras Jesús, estaba orando, se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo, sobre él, en forma corporal, como una paloma, y se oyó, una voz del cielo, tú eres, mi hijo amado, mi predilecto, y, digamos que ya, y Lucas empieza a hablar, ya del ministerio público, de Jesús, bueno, entonces, pues esto, por eso son epifanías, son como manifestaciones, tal vez hoy no vamos a alcanzar a cubrir, también las bodas de Caná, pero podríamos brevemente, pensar, por qué, se dice que es, es el momento en que se les da a conocer, a sus discípulos, ¿no? ¿Por qué podría entenderse, que es el momento en que los discípulos dicen, uy, claro, este no es un, no es un maestro cualquiera, él, y, se acaba el vino, en una boda, está con todos sus discípulos, están, están celebrando, y, pasan muchas cosas interesantes, primero María, María le dice, mira, hay un problema, te necesitan, la respuesta de él, a mí siempre me ha parecido un poco sorprendente, porque le dice, pero que tengo yo contigo, mujer, o sea, no ha llegado mi hora, y ella, simplemente, no se, no se pone a pelear, simplemente, les dice, a los, a los, siervos, dicen, hagan lo que él les diga, como tan tranquila, que ya sabe, que él, no le va a quedar mal, sí, hagan lo que él les diga, y le llevan unas tinajas llenas de agua, y él, pues, aunque le ha dicho, que no es su momento, y todo, también es hijo, y un hijo, y un buen hijo, pues, le da, obedece a la mamá, un buen hijo, le da gusto a su mamá, un buen hijo, que no, 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 no se resiste, entonces, les dice, bueno, sirvan el, sirvan lo que hay en las tinajas, y resulta que es un vino, y es de mejor calidad, que el que habían servido en toda la fiesta, y pues, se riega la voz, claro, todo el mundo se entera, o sea, los siervos cuentan, teníamos agua, y mira, ahora es vino, y bueno, se riega la voz, sus discípulos se enteran, todo el mundo, del momento, se entera, y entonces, ¿por qué puede ser considerado eso, la manifestación, la revelación, la epifanía, hacia sus discípulos? ¿Por qué? ¿Me preguntas a mí? Sí, 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 la tienes, si no, yo igual me la estoy haciendo. Pues, digamos que, pienso que, que es como el primer, el primer momento, donde el Señor hace un milagro, pues, a mí, a mí siempre me ha llamado la atención, este tema de las bodas de Caná, porque, aparece entre los misterios, de la, del Rosario, como un, un momento, relevante, ¿sí? Y tú explicabas ahorita, pues, y tal vez que, viene, porque es, es una, es un momento, donde el Señor, por donde su madre, le pide, le pide algo, y él se lo concede, pero, digamos que es como, como un evento, sin mayor relevancia, cuando uno empieza, cuando uno lo mira, a, a simple vista, ¿no? Después toca como, como, entrar en cada uno, de esos elementos, que tú estabas señalando, qué es lo que está pasando, es una, es una celebración, entonces, ahí, primero, como una, como una importancia, que se le da al matrimonio, ¿sí? Entonces, en ese momento, se está dando una importancia, al matrimonio, como también, Después de que el Señor, pues, da la importancia, al matrimonio, se está dando, que, que es, efectivamente, es un, un evento, eh, muy importante, y quedaría la persona, muy mal, en, en una situación, como la que le está pasando, de que se quede, sin vino, a mitad de camino. O avanzada la fiesta. Queda uno muy mal. Y, como, lo que sabemos, y entendemos, que es uno de los principales, papeles de María, para cada uno de nosotros, que es interceder, por nosotros, ante el Señor, queda, retratado, en un evento, como, sencillo, queda totalmente, retratado, ahí, casi por las palabras, que tú mencionas, donde él, inicialmente, no, que no, no, esto, porque me van a pedir, que yo, que yo venga ahora, a hacer algo. Pero, pues, se lo pide a su mamá, y, él, le concede, las cosas. Entonces, pues, es como mostrar, la conciencia de María, como, que sabía, quién era su hijo, y, como, todo lo, pues, todo lo que era. No, es como, y, y, frente a todas las personas que, que, pues, eran invitadas, porque era un evento social. Entonces, creo que se refiere un poco a eso. Entonces, cuando uno empieza a analizar el evento que se dio, pues, ya, como que empieza a coger relevancia, y uno empieza a entender cada uno de los papeles, y qué es lo que pasó, y por qué, ¿sí? Sí, pues, así como, no, disculpa, termino. Obviamente, al, al ser el primer milagro, pues, es una manifestación real de quién es, y de qué es capaz, pues, de hacer, de hacer lo que quiera, de cambiar el agua en vino, en, en el mejor vino que pudiera cualquier persona tomar. Eh, lo que yo iba a decir es que, también es interesante, y lo, digamos que me haces pensar en eso ahorita que hablabas, Dios no pierde el tiempo como nosotros, Dios no desperdicia las palabras, Dios no pierde el tiempo, entonces, cuando algo, el evangelio nos cuenta algo, todo tiene relevancia, casi que cada detalle está ahí puesto, anunciando algo, diciendo algo, y uno lo puede ver hacia atrás, hacia adelante, hacia, todo tiene una razón de ser, ¿sí? Si son unos, unos sabios de oriente los que llegan, eso está diciendo algo, los regalos están diciendo algo, el hecho de que Jesús haya hecho su primer milagro en una boda, está hablándonos, el hecho de que María haya intercedido para que sucediera ese milagro, nos está hablando, el hecho de lo que él, lo que él convirtió fue vino, uno también puede decir, uy, pero qué cosa tan, o sea, como, una, si uno toma una actitud santurrona, puede decir, pero vino, si el vino es malo, no, Jesús viene a decir, pues sabe que no hay cosas buenas ni malas en sí mismos, es decir, una copa de vino, o unas copas de vino en un matrimonio para celebrar, no son el problema, el problema de la humanidad, no, no son las cosas en sí, sino, qué hacemos con esas cosas, si nos dejamos esclavizar por esas cosas o no, pero, él no está satanizando el vino, como el vino ya, todo lo, el vino ya es malo, todo lo que tenga alcohol, no, al contrario, está como dignificando cosas que de pronto nos pueden parecer muy del mundo, un matrimonio, pues, está, en cierta manera, también anunciando, hey, aquí me hago presente yo, sí, como tú decías, aquí me hago presente yo, y el vino, aquí me hago presente yo, fíjate que las formas que él escoge para quedarse con nosotros, que también es algo que, de lo que tú has dicho que quiero resaltar, es que, que si bien había una ilusión muy grande del pueblo, por esa llegada del Mesías, él sigue viniendo, y viene hoy, viene hoy, entonces, nosotros debíamos despertar en esa misma expectativa, esa misma ilusión, ese mismo anhelo, hoy, porque podemos encontrarnos con él hoy, hoy en la Eucaristía, hoy en los hermanos, hoy en la oración, porque dice donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, entonces, si tú y yo estamos hoy reunidas, en nombre de él, y quienes nos escuchen, él está aquí presente, porque él lo prometió, y eso es lo que necesitamos descubrir, la presencia de él, viva, actuante, real, y no hay palabras puestas de sobra, no se desperdicia, porque nosotros desperdiciamos el tiempo, las palabras, las acciones, hacemos cosas que no corresponden, pero él es perfecto, luego, cada palabra que el espíritu inspiró, y que está puesta aquí, tiene una razón de ser, y eso es lo encantador, de sentarnos a analizar y a mirar, porque es inagotable, es una fuente inagotable, de sabiduría, de luz, de verdad, de amor, finalmente, de amor, porque lo que él nos está mostrando con todo esto, es que nos ama, nos ama tangible, concretamente, nos ama, al punto de involucrarse, al punto de hacerse hombre, al punto de convertir el agua en vino, para llegarnos, para decirnos, yo te amo, tú me importas, cada uno de ustedes, yo creo, Lata, pues que el tiempo estamos ya como, estamos que estamos al límite, entonces, no sé si nos ayudas a cerrar, con una oración, señor, te damos gracias, por este espacio que nos brindas, te damos gracias, por todo lo que nos enseñas, cada día, solo con sentarnos, a escuchar tu palabra, a pensar, a meditar, sobre lo que tú nos quieres comunicar, yo te doy gracias, por la iglesia católica, por las enseñanzas, que ha ido recopilando, por esa comprensión, de tu mensaje, que nos busca comunicar, y te doy gracias, por Natalia, por tener estos momentos, separar este momento, este tiempo, para ti, y te pido, que bendigas a las personas, que nos escuchen hoy, o que nos escuchen algún día, y que todo lo que hemos hablado, sea para bendición, de ellas, y de nosotros, amén. Amén. Bueno, nos encontraremos, en ocho días, los invitamos a Levantando el Velo, a nuestro canal, a la emisora FM, Libertad FM, y aquí los esperamos. Hasta pronto, gracias. Levantando el Velo de la Vela, Gracias por ver el video.